¡Hola, hola, hola! Hola, mis queridísimos compañeros de YouTube. Soy AlexGamer y aquí estamos un miércoles más con otro emocionante episodio de Pokémon Mystical. Si me notáis la voz un poco ronca y también os preguntáis por qué no he estado subiendo vídeos estos últimos días, es porque he estado bastante jodido y sigo estando un poquito jodido, lo que pasa es que ya estoy un poco mejor. Desde el sábado hasta hoy estoy con faringitis, tengo la garganta hecha mierda, no hago más que estornudar, no hago más que toser. Una auténtica pesadilla, en serio. Odio estar enfermo, odio estar enfermo. Pero tampoco he podido dejaros a vosotros, mis queridos compañeros de YouTube, sin vídeos. Aún así espero que me perdonéis estos días de ausencia, porque oye, soy mortal y es lo que tiene ser humano. Bueno, que hay días en los que irremediablemente te pones enfermo sin querer queriendo, como diría el mítico chavo del 8. Bueno, una vez dicho esto y aclarado el porqué de mi ausencia estos días, vamos a continuar con la aventura de Pokémon Mystical. Estamos a las puertas de la calle Victoria, que es donde nos enfrentamos el miércoles pasado, si mal no recordáis. Entonces nos enfrentamos contra Gary Oak y lo vencimos. Bueno, pues ahora nos toca completar lo que es el camino de la calle Victoria. Para eso tenemos a nuestro equipo preparado. Tenemos a Carter Wardle al 50, Machaman al 51, Blastoise al 55, Dragonite al 53, Torrota al 53 y Luxray al 53. Vale, posiblemente tenga que farmear, por lo menos hasta subirlos, por lo menos, por lo menos al nivel 60. Aunque la verdad no tengo ni idea de cuál será el nivel de los Pokémon del alto mando, así que por lo menos creo que necesitaré tenerlos al nivel 60 más o menos para poder enfrentarme contra el alto mando. Así que bueno, vamos a entrar y a ver qué tal. A ver, primero que nada, vamos a ponernos un repelente. Si es que tengo repelentes. Sí, tengo, tengo, tengo. Tengo más que... ¡Ah! ¡Ah! Todavía tengo... Todavía me había puesto un repelente antes. Ah, bueno, pues perfecto. A ver. Pero se tenía puesto el repelente. Un rampartos, ah, claro, porque está al nivel... 51. Bueno, no importa, vamos a por él. Psíquico... Y ya está. Bueno, ya tenemos la carta de igual al 51, así que ya estará mejor. Empieza a aprender hipnosis. Hipnosis, y a ver qué lo que sabe. Paz mental, confusión, psíquico, premonición... Hmm... El hipnosis... No está mal el hipnosis. Aunque, joder, tiene 60 de precisión, nada más. Nah, nah, prefiero que no aprenda, nah, nah. Fuera, fuera, fuera. Venga. Vamos a seguir. A ver que nos encontramos por aquí... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, aquí hay entrenadores para enfrentarnos, así que... Vamos a por ellos. Este es el camino correcto. Vale, pues... Me alegro. Eso significa que vamos por buen camino. A ver. Entrenador a White Hope. Nos saca un Anorith. Vale, pues vamos con Garder Boar. Vale, los Pokémon aquí de los entrenadores... Son más altos que los míos en los referentes a nivel. Eso puede llegar a ser un problema. Vamos con psíquico. Vale, protección. Me cago en la madre que lo parió. Joder, ya saben con las protecciones ahora. Ala, que te jodas. Pesad. ¡Peleas fantástico! Gracias, gracias. Uno hace lo que puede. A ver, vamos a bajar por aquí. Vale, aquí tendremos que hacer fuerza irremediablemente. Ah, ya sé lo que hay que hacer. A ver, vamos a hacer aquí fuerza. Vamos allá, Machamp. Vamos esto aquí. Este ahora aquí. Y ya está. Vale, ya hay que hacer el golpe roca. Y aquí también. Tengo golpe roca, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, con Machamp tengo el fuerza y el golpe roca. Así que perfecto. Venga, Machamp. Eso es. Esto aquí. Vale, el efecto dejó de hacer efecto. El del repelente. Nos ponemos otro Max Repel. Ahí está. Este para arriba. Vamos por abajo. Vale, ahí hay otra entrenadora. Vamos a pelear. Qué demonios. Estar cerca de la salida, pero a la vez lejos. ¿Y eso cómo se explica? Estoy lejos y al mismo tiempo cerca. Eso no tiene sentido alguno. Vale, un Mook. Vale, perfecto. Perfecto. Psíquico con Guarder Guard y a la mierda este Mook. Venga. ¡No, paz mental! ¡No! Joder, le he dado el botón demasiado deprisa. ¡Coño! Vale, reducción. A ver. Psíquico. Ahora sí, fuera. Ya está. Arreglado. Estás más cerca que yo. Vale. Gracias por el ánimo. A ver, vámonos por aquí arriba. Joder, ¿en serio? Otro Cranip. Oh, no. Rampardos. Psíquico. Confusión. Y ya está. Fuera. A ver. Esta que me saca. Estás lejos de salir de la cueva, pero si la amiga esa me ha dicho que estaba más cerca. No me desmotives, por Dios. Que estoy malito. Vale, aún no sepas. Vamos con Garterpoar. A ver. Psico. Aunque nos quedan solamente tres pepers de Psíquico. Fijar blanco. Vale, no importa. Yo creo que ahora si lanzamos un Confusión podemos vencerlo. A ver, Confusión. Me cago en la madre que lo parió. Psíquico. A la mierda. Hija de puta. La ha puesto en los estaurados todo. Vale, Espíritu. ¡Oh, Dios! Espíritu. Tipo fantasma siniestro. Este es un problema. Voy a tener que cambiarlo por... Uy, por Dragon Age. No, no, no. Por Blastoise. Por Blastoise mejor. Es el Pokémon más fuerte que tenemos ahora mismo. Surf. Mordisco. Mordisco. Estoy confuso. Me cago en la madre que lo parió. Surf. Joder. Y se hace daño a sí mismo. Vamos, Surf. Ya está. Fuera ese puto Espíritu de mierda. Medichan. Medichan. Tipo psíquico lucha. Vale. Como es de tipo lucha, vamos a sacar a Dragon Age. Y Dragon Age con vuelo debería vencerlo. Ala, ya está. Fuera. Listo. Bien hecho. Gracias, gracias. Joder. Ese Espíritu era un hueso bastante duro de roer. A ver. Tenemos para curar a nuestros Pokémon. Sí, super poción. Vale. Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos, tenemos. Ponerle una Blastoise. Bueno, vamos a ponerle dos por si acaso. Listo. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, tenemos un caramelo raro. No, prefiero esperar a que Gator Pua suba de nivel. Y luego ya después le pongo el caramelo raro. A ver. Vamos a ponerle un Ether a Gator Pua para restaurarle el psíquico. Eso es. Y nos vamos. Vamos por aquí abajo. Oh, este no me reta ningún combate. Sí, es esta. Espera, ¿con este ya me enfrenté? ¿O son ideas mías? No tengo ni idea. Oh, Dios. Cuidado que me ha hecho un terremoto. A ver. Vamos por aquí. Esto no lo puedo romper, ¿no? No. A ver. Vamos por aquí abajo. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es un laberinto, ¿eh? Esto es un laberinto... Espera, ¿ya está? Sí, ya hemos llegado. Sí, esto tiene que ser. Esto tiene que ser. Sí, esto es. Esta es la entrada a la Liga Pokémon. Ah, sí, míralo, míralo, míralo. Ya hemos llegado, chicos. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado a la entrada del alto mando. Estupendo. Estupendo, estupendo. Genial, genial. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces ya hemos llegado a la entrada de la Liga Pokémon. Pues entonces vamos a dejar aquí ya este episodio, ¿vale, chicos? Y el próximo miércoles ya nos enfrentamos contra el alto mando. Y así ya terminamos esta serie de Pokémon Mystical. ¿Vale, chicos? Así que, bueno, si este vídeo os ha gustado, si os ha entretenido, como siempre os digo, hacedmelo saber. Regaladle un me gusta, que es gratis. Suscribíos al canal si aún no lo estáis para ver más vídeos como este. Y estar al tanto de los próximos vídeos y próximas series que iré subiendo más adelante al canal. Agregadme también a Twitter para poder charlar conmigo. Y no olvidéis decirme qué os ha parecido este episodio en la caja de comentarios. Venga, chicos. Un abrazo muy grande para todos. Y hasta la próxima.